La operación de compraventa de un inmueble implica acreditar por parte del vendedor una serie de condiciones como puede ser ser el titular de la vivienda y que ésta se encuentre libre de cargas en el momento de la venta. En este vídeo vamos a hablar de la documentación necesaria para poder formalizar la firma de un contrato de compraventa si somos el vendedor del inmueble. ¿Qué documentos debe aportar el vendedor de una vivienda? Para vender una vivienda se necesita una serie de documentos sobre todo porque la carencia de los mismos no sólo truncará una posible operación de compraventa sino que podría demorar sobremanera el proceso. Así pues los documentos que debe recopilar el propietario de la vivienda para poder poner el inmueble a la venta son el certificado de eficiencia energética, el certificado de inspección técnica del edificio, el último recibo pagado del IBI, el certificado de deudas con la comunidad de propietarios y la cédula de habitabilidad. Ahora pasaremos a explicar qué es cada uno de estos documentos y dónde conseguirlos. Certificado de eficiencia energética. Desde 2013 es obligatorio que los inmuebles dispongan de un certificado de eficiencia energética para poder venderse. Este documento es un informe elaborado por un profesional técnico autorizado que recoge el nivel de eficiencia y consumo energético de la vivienda en cuestión. Sirve para que los futuros propietarios sepan qué gasto energético tendrá la vivienda y poder valorarlo en su decisión de compra. Así, este documento tiene una validez de 10 años desde su emisión y su resultado irá de la A a la siendo la A la más eficiente y la G la menos. Cédula de habitabilidad. Aunque este documento no es obligatorio en todas las comunidades autónomas, en muchas es imprescindible para llevar a cabo la venta de una vivienda. Con él, el propietario ratifica que el inmueble cumple con las normas básicas para ser habitado. Este certificado se obtiene en la oficina de vivienda del municipio en el que se encuentre el inmueble y tiene una validez de entre 5 y 15 años dependiendo de la comunidad autónoma en cuestión. Certificado de inspección técnica del edificio. De nuevo, la obligatoriedad de obtener este documento varía dependiendo de la comunidad autónoma en el que se encuentre el inmueble. Así pues, el certificado de inspección técnica del edificio certifica el buen estado de la finca para poder realizar la venta de una vivienda del inmueble, sobre todo si ésta tiene más de 30 años de antigüedad. Este documento lo expide en la Ayuntamiento del municipio, aunque también se lo podemos solicitar al presidente de la comunidad de propietarios de la finca. Últimos recibos del IBI. El pago del impuesto de bienes inmuebles es obligatorio para todo propietario de un inmueble en nuestro país. Este recibo de carácter anual se paga al Ayuntamiento de la localidad en la que se encuentra la vivienda. Para acreditar que no hay deudas pendientes con el consistorio de turno, el propietario puede presentar los últimos recibos que haya abonado, aunque también se puede solicitar la información directamente al Ayuntamiento. Certificado de deudas con la comunidad. Al igual que ocurre con el recibo del IBI, el propietario debe acreditar que está al corriente de los pagos del recibo de la comunidad. Para ello debe solicitar al presidente de la comunidad de vecinos de la finca un documento en el que se certifique que el vendedor o propietario de la vivienda no tiene deudas pendientes con la comunidad de vecinos. Otra cosa importante en este sentido es que según la Ley de Propiedad Horizontal, una vez firmada la venta de la vivienda, es necesario avisar al secretario de la comunidad por escrito del cambio de titular. De no ser así, las deudas que el nuevo propietario pueda contraer podrían recaer sobre él. Otra documentación interesante. Como cualquier operación monetaria importante, el propietario de la vivienda debe acreditar su identidad mediante la presentación de un DNI en vigor. Por otro lado, una vez nos encontremos formalizando la compra-venta, será necesario entregar al comprador las escrituras de la vivienda. También, de existir un certificado hipotecario, si hay un préstamo pendiente también deberemos entregarlo. Este certificado debe indicar la dirección, el número de la finca registral y el número de cuenta en el que abonar el crédito para cancelarlo. En caso de que la hipoteca esté pagada pero pendiente de cancelación, habrá que solicitar un certificado de saldo cero. Para todos estos trámites podemos recurrir a los servicios de una inmobiliaria. Esta es encargada de conseguir la documentación necesaria para llevar a cabo la operación de venta del inmueble. Sin embargo, aconsejamos que el vendedor sea capaz de contestar a la siguiente información que de seguro el comprador querrá conocer, como pueden ser, aspectos de la vivienda como la orientación, las últimas reformas realizadas, últimas derramas aprobadas por parte de la comunidad de vecinos, como es el barrio donde se ubica el inmueble, el tipo de suministros que tiene la vivienda y el gasto medio de cada uno de ellos.